Más que nadie, sabes tú? Si. Ya ves tú más que nadie, tú que eres joven. Es molista. Jajaja. Pero si tú tiras más puro. Si yo muevo mucho la cámara. Un poquito, tampoco hace falta que la... Están duréticos y que lo grabes, claro. Pero antes lo que estabas diciendo es un molista. No, claro que no. No, nosotros lo podemos hacer, coger una anilla de música y cortar ahí. Ya está, claro. Y luego Alberto lo pega. Y es que lo va entornando. Ya vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Toma Noelia! ¡Bien! ¡Bien! Con tu vida y con la mía No provoques cosas que me vayan cualquier día Ponterías Tú tienes en la cabeza un montón de ponterías No valoras lo que tienes por soñar lo que vendrías Si tú sigues con tu casa ya me voy cualquier día Cortala y cuando empiezas a andar va grabando Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la chanta ahí, la carroza, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¿Está frío? ¡No! ¡Te toca a ti grabar! ¡Eres más chico que tú! ¡Joder! Es más pequeño que José Antonio Tendrá unos 3 años La ruta es muy gorda Es muy gorda Tiene no violencia Libertad, confianza, aceptación, integración Diálogo, igualdad, comprensión Visibilidad, no discriminación Recuerda elseo Un cartillo para mí, un cartillo para mí. Es bien raro. Ahora tú. Me va a dar la pala, la camera, que estás poniendo ahí puesta. Me va a dar la pala, la cámara está poniendo ahí puesta. Me va a dar la pala, la cámara está poniendo ahí puesta, la cámara está poniendo ahí puesta, la cámara está poniendo ahí puesta. Me va a dar la pala, la cámara está poniendo ahí puesta. Me va a dar la pala, la cámara está poniendo ahí puesta. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 A gusto. 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 A gusto.